Continuamos con más acá en su revista Primera Hora, presten muchísima atención porque hay buenas noticias para todos a los que les encanta poder fortalecer su fe y es que el día de hoy nos encontramos muy bien acompañados con el pastor Manuel Ríos y el pastor Álvaro Escobar que nos van a estar hablando del congreso que se va a estar realizando para pastores y líderes previo a lo que sería la Cruzada Buenas Nuevas Nicaragua que como sabemos ya llevan, bueno, todo este año trabajando en los diferentes departamentos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por tenernos aquí, darnos el espacio y poder compartir de todo el quehacer del ejercicio espiritual que el Ministerio Puerta de la Montaña viene desarrollando desde el mes de febrero y en activación, de hecho pues estamos trabajando desde el año anterior, desde octubre, ha sido un trabajo incansable pero con buenos frutos. Eso es lo que hemos visto y en los diferentes departamentos también han tenido, han organizado y han realizado las cruzadas que han sido multitudinarias. Me gustaría que ahora nos cuenten cuál es la tarea que sigue, qué es lo que sigue para el Ministerio Puerta de la Montaña. Bueno, exactamente ahorita tenemos dos grandes actividades. La primera es el Gran Congreso Interdenominacional, este próximo 28 de octubre a las 4 de la tarde en el Templo Osana Norte. De la Rotonda a la Virgen, dos cuadras y media hacia el agua, mano derecha contigo al supermercado La Unión. O del puente de paso de desnivel de Portezuelos, cuatro cuadras al sur a mano izquierda, ahí estaremos con conferencistas internacionales. Dentro de ellos estará el evangelista que ha estado ministrando todas las cruzadas, Nathan Morris y el presidente mundial del Ministerio Puerta de la Montaña, Juan Hancock. Ellos van a ser parte del equipo de expositores en este Congreso, en esta convocatoria interdenominacional, el próximo 28 de octubre a las 4 de la tarde. ¿Cómo ha sido para ustedes el mover que ha sido a nivel nacional, no solamente de los cristianos o de los evangélicos, ustedes mueven todas las religiones y es que de eso se trata, el llamado que hace Jesús hacia las personas creyentes. ¿Y ustedes cómo han visto esas actividades? Bueno, para serles sinceros, se han superado las expectativas, ha habido una movilización masiva, son miles y miles que se suman a las cruzadas buenas nuevas y Dios ha sido bueno, nos ha sorprendido. Realmente es de admirar ver a los niños, jóvenes, ancianos, todos venir y gozarse, porque estas cruzadas son para todo el pueblo de Nicaragua. Cuando vamos a una ciudad, somos incluyentes, no somos ahí que decimos, no, esto es exclusivo solo para los evangélicos, no, es para todo el pueblo, porque eso es lo que queremos, transmitir las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Jesús para toda la sociedad. ¿Y se han visto milagros también, testimonios de gente? Definitivamente, hemos visto milagros extraordinarios, niños que no podían ver y Dios los sana y les da la vista, hay personas que no podían caminar, comienzan a caminar, así que hemos visto milagros extraordinarios en todas las edades. Y se está trabajando bastante fuerte, usted nos comentaba de que es mucho tiempo de preparación también, y ahora con este congreso para pastores y líderes, cuéntenos cuál es la visión que tienen ustedes, o el objetivo para poder realizarlo previo a lo que sería la cruzada. Se trata de equipar, de preparar y de alguna manera hacer un ejercicio de mentoría espiritual para lo que ha de venir, como tú decías, la cruzada. En este caso, los expositores vienen con un mensaje de desafío, de provocación, de alcance, de una nueva generación que está emergiendo con mucha necesidad espiritual. Y estos expositores traen ese empoderamiento espiritual sobre toda nuestra pastoral y el liderazgo. Si ustedes notan, el 80% de la población cristiana o de la población nicaragüense son jóvenes. Tenemos un 20% de la población de gente adulta. Y el joven y el adulto necesitan Jesús. Como decía el pastor Álvaro Escobar, ha sido impresionante ver la movilización de miles, y de eso se trata. Este seminario, este equipamiento, es con ese fin de expandir un poco más la visión del reino. Jesús establece en su palabra que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Eso está en Mateo 28.19. Y esa es la instrucción que tenemos de impartir, de orientar, de enseñar, de preparar, de equipar a la pastoral y al liderazgo, en este caso de la ciudad, con el fin de alcanzar a todos los nicaragüenses posibles para la cruzada del 10 y 11 de noviembre. Y es que el objetivo de ustedes no solamente es que asistan a gente. No, el objetivo de ustedes es que escuchen el mensaje de salvación. Pero además del mensaje de salvación, es de darle continuidad al proceso que te lleva a la conversión genuina con Jesucristo. ¿Por qué? No se trata de presentar a Jesús solamente como el que murió, sino como el que te acompaña, como tu consolador, como tu proveedor, el facilitador de las nuevas ideas, el que te sostiene en medio de una crisis. Y para eso se necesita este tipo de equipamiento y de preparación en todos los asistentes. Para poder tener el éxito que ustedes han visto, son meses de trabajo, de forma que no tenemos horario. Podemos llegar temprano a un lugar, pero nunca sabemos a qué hora vamos a salir. Por ejemplo, al pastor Álvaro le tocó coordinar León. Y fueron semanas que él dejó su familia, dejó la iglesia que él pastorea, su esposa por allá. Ojo, que no es sacrificio. No, es que es único. El sacrificio lo hizo Jesús y antes y después de él no habrá jota igual. Pero su esfuerzo de dejarlo todo por amor a lo que queremos ver, convertida a las personas y lo que él decía. Tú te imaginas, hay gente multimillonaria en el mundo que no puede pagar por un cáncer, pero alguien llegó con fe a estas cruzadas, inmediatamente el milagro se dio y allá hay médicos. Y no tuvo que pagar. No tuvo que pagar porque Jesús ya lo pagó todo. Y también estas cruzadas son gratis también. Totalmente. Son totalmente gratis. Algo que nosotros como ministerio hacemos es que tenemos un equipo de doctores, tenemos médicos ahí y es verificado. O sea, que las personas que pasan a testificar previamente pasaron por médicos que chequean el milagro. Entonces, es algo poderoso lo que Dios está haciendo. Y este 10 y 11 de noviembre nos preparamos para la gran cruzada Buenas Nuevas en la Plaza de la Fe, Managua, Plaza de la Fe. 10 y 11 de noviembre, eso va a ser tremendo. Y creemos, estamos orando. Hay miles y miles de personas orando desde allá por lo que Dios va a hacer esas dos noches. Y yo creo que milagros extraordinarios. Si alguien que está enfermo, llegue, llegue a la cruzada. No importa la enfermedad que tenga. Cuando algo es difícil para el hombre, para Dios es fácil. Cuando algo es imposible, para Dios es posible. Y por eso hacemos esto, creyendo en los milagros que Dios va a hacer. Y el trabajo que ustedes están haciendo, ya lo comentaba el Pastor Manuel, es que todo lo que se genera en las diferentes cruzadas se les pueda dar, por eso en el Congreso es, el seguimiento adecuado para que no sea un trabajo que se echa a perder porque no se supo cómo administrar. Y eso es algo que ahora vamos a ver con lo del Congreso. Me gustaría que nos comente quién va a estar en la exposición de la palabra. Y un poquito más de detalle. Bueno, la verdad es que este Congreso es con esa finalidad de poder plantar la palabra en el corazón de todos los participantes. Porque si algo movió el corazón de Jesús, fue la necesidad de los enfermos, de los desahuciados, de los paralíticos, de la gente que tenía extrema necesidad. Y al venir al Congreso es lo que se le planta en el corazón a los participantes. La nación, Nicaragua, urge del amor de Jesús, urge de una transformación, urge de una visitación del Espíritu Santo. ¿Quién entonces hará el trabajo? La iglesia. ¿Cómo lo va a hacer la iglesia? Adiestrándolos, preparándolos. Cuando nos toca ir a la universidad, vamos a ser adiestrados, vamos a ser preparados para poder ser profesionales efectivos y para poder ser eficaz en cada labor. Entonces, de igual manera, se está haciendo con la iglesia. Va a estar uno de los conferencistas, de los tres que van a estar, es el mismo evangelista Nathan Morris, a quien Dios ha venido usando con palabras de ciencia, manifestaciones de milagro, sanidades inmediatas ahí. Y va a estar el presidente mundial, Juan Hancock, que es uno de los exponentes. Un hombre sencillo, humilde y apasionado por ver en Nicaragua esa restitución de familia. Así que, invitamos a todo el pueblo. Esto no es solamente para cristianos. Nosotros hemos tenido, Pastor Álvaro, hermanos católicos en nuestras actividades, porque es para todo Nicaragua. ¿No excluyen a nadie? No, no, no. Jesucristo no hizo acepción de personas. Ahí vengan todos. En algún momento le dijeron a Jesús que cómo era posible que él se sentara con publicanos y pecadores. Y Jesús le respondió, es que el médico no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y eso es lo que está haciendo parte de la montaña. Llevando la salud interior, llevando la sanidad del alma y del espíritu a través de la palabra del Señor. Así que nadie puede quedarse este próximo 28 de octubre. Todos los caminos conducen a Osana Norte, de la Rotonda a la Virgen, dos cuadras y media hacia el agua a mano derecha. Ahí te esperamos. Pero hay algo novedoso, muchacho. ¿Cómo se moviliza, Pastor, nuestra gente o el pueblo a las cruzadas? Bueno, a mí me toqué ese trabajo de la movilización. Pero eso me está haciendo la pregunta. Y es algo impresionante porque hacemos una logística coordinamos los medios de transporte y la gente desde temprano están listos. O sea, si el evento empieza a las 5 de la tarde de las 2, 1, 3, ya hay una gran euforia, ya hay gente esperando la cruzada. Entonces ponemos buses, ponemos medios de transporte completamente gratis. El ministerio hace una inversión en los transportes y la idea es que puedan inviviar a aquellas personas que necesitan una oración, aquellos que quieren escuchar un mensaje de Jesús. Invitamos, nos preparamos y les ponemos un transporte para que la mayor cantidad de personas puedan llegar. Así que... Para que no pongan excusas. No, digan, no, es que no puedo, no tengo un transporte. Está muy largo, no tengo... Entonces les ponemos un medio de transporte para que ellos puedan ir. Es una movilización masiva. Acá en Managua va a ser una gran movilización, aproximadamente 2.000 medios de transporte sin meter los vehículos. ¿Y dónde se van a estar ubicando? Tenemos ya los puntos, estamos trabajando en todos los parqueos que van a ver. Estamos haciendo toda esa logística para hacerlo lo mejor posible. Casualmente el pastor Manuel Rivas es el coordinador de logística. Y estamos viendo los mejores lugares donde vamos a parquear todos los buses y los vehículos particulares porque queremos hacerlo lo mejor posible para toda la población. Y esto sería también la cruzada, sería el 10 y el 11 de noviembre. Ahora, cuéntenos, porque algo que ha caracterizado a estas cruzadas es que también tienen la participación o la presencia de cantantes internacionales. Y en este caso, ¿quiénes van a acompañarnos en esta cruzada? Va a estar Oasis Ministry, que es una agrupación de jóvenes, jóvenes que están impactando a las naciones. Igual va a estar Cristin Di Cleiro, que ha sido una salmista de generaciones. Y estará Barak, que también es una agrupación juvenil. Grupo Barak. Ajá. Por segunda vez. Por tercera vez. Por tercera vez ya con el Ministerio Puerta de la Montaña. Y creemos que definitivamente nuestra juventud y nuestra nación, nuestra población nicaragüense, va a tener una fiesta. Una fiesta que va a marcar un antes y un después. ¿Por qué un antes y un después? Porque no venimos solamente a traer un culto al aire libre. Venimos para que el nombre de Jesús sea glorificado y para que Jesús, que Jesús en el corazón de la gente que llegue, pueda tener un lugar de habitación y poder ver esos resultados de un trabajo árduo que se ha venido haciendo sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Así que estamos con grandes expectativas y creemos que estos instrumentos, como son los cantoactores, los predicadores, que el equipo de trabajo nuestro ha venido esforzándose para ver los resultados esperados a favor del reino de nuestro Dios. Y sería, en pocas palabras, cerrar el 2023 de la mejor forma, pero también hablábamos detrás de cámara de que aún hay detallitos que hay que ajustar, pero que el próximo año también continuarán en otros lugares. Definitivamente. Para que la gente ya se vaya preparando, la gente que le ha dicho, no han llegado aquí, espérense, ahí vamos a llegar, dicen ustedes. Para que vayamos conociendo un poco de lo que viene para el próximo año. Vamos a estar en la Ciudad de Rivas, vamos a estar en la Ciudad de Rivas, vamos a estar en Buaco, vamos a estar en Huigalpa, vamos a estar en Nueva Guinea, vamos a estar en Bluefield, vamos a estar en Ciuna, vamos a estar en Ginoteca, en Matagalpa, pero también vamos más allá, vamos al Rama, Ciudad Rama y vamos a estar en Guaspán, Río Coco y en Bilgui, Puerto Cabeza. Así que prácticamente Buenas Nuevas es para toda Nicaragua, estamos abarcando todas las cabeceras departamentales. Y eso es muy importante también porque nos mencionaba el Pastor Manuel detrás de cámara de que esto no solo ha quedado acá, sino que a nivel internacional también han estado en diferentes países, sigue expandiéndose un poquito más lo que es la iniciativa y la visión. Vean, Nicaragua ha trascendido las naciones, Nicaragua se ha convertido en un ícono ahorita para las Américas, porque la gente se pregunta, ¿esa multitud de gente es real o es un montaje? Y han venido personas de otras naciones a confirmar que todo lo que se proyecte es real. Entonces, hay proyectos que está trabajando nuestro presidente, Wadner Blandón, para Cuba, Venezuela, Panamá, entre otras naciones. La verdad que yo bendigo mi tierra, yo no cambiaría Nicaragua por ninguna otra, ni por los mejores recursos que te puedan poner, porque Nicaragua se ha convertido en un puente para las naciones, y es un puente de bendición. Así es que estamos en esos preparativos, ¿no? De ver mayor peso de gloria en todas las Américas, porque este ministerio es mundial, pero ahorita se está tocando algunas arterias donde hay necesidad extrema del amor de Jesucristo. Este 2023, ¿en cuántos departamentos es que han estado? Ok, iniciamos en febrero en Somotillo, en marzo tuvimos en Chinandega, en los primeros días entre marzo y abril estuvimos en León, a mediados de abril estuvimos en Estelí, y a finales de abril mismo cerramos la primera temporada en las Segovias, exactamente, no Cotal. Y ahí se creía que ya no iban a continuar. No, como no, estábamos en preparativos para la segunda temporada que le llamamos nosotros y iniciamos en Masaya, y luego recientemente en Ginotepe, 15 y 16, y ahora estamos cerrando el 2023 con muchas expectativas de ver a muchachos que para nosotros nuestro corazón se agita, nuestro corazón hace que la sangre se acelere y lo bombe más fuerte porque estar en la ciudad capital, estar viendo a nuestros barrios, estar viendo a toda nuestra gente con esta algarabilla espiritual de ir tocando puerta a puerta, uno a uno, evangelizando, es una bendición poderosa. Así que la segunda temporada la estamos cerrando ahorita, 10 y 11 de noviembre en la Plaza La Fe. Y todo el trabajo de logística, todo el trabajo que se está realizando cuenta con pastores y con personas voluntarias también que han estado trabajando por horas y sin descansar. Sin duda alguna, ¿verdad, pastor? Somos un equipo muy numeroso y nuestros voluntarios son los que siempre están dando la mía extra. por ejemplo, tenemos el equipo de producción que son muchachos que no descansan, 24 o 7, los 365 días del año. A cualquier hora que los llame, ellos están ahí activos. Y tenemos también el equipo de conductores que nunca se ven, ellos están detrás de cámara. Y son personas que de igual manera movilizando a cientos de personas y de hecho un equipo administrativo que son los que siempre están resolviendo las necesidades que nos toca a nosotros de repente ver y ellos están trabajando para que todo salga de la mejor manera posible. Y de hecho, yo quiero resaltar el trabajo que ha venido haciendo cada pastor coordinador, el pastor Marco Hernández, José Luis Orozco, Harry Río, el pastor Álvaro Escobar y bueno, que han sido clave en cada uno de los departamentos para poder ver el éxito sabiendo que la gloria solamente es para nuestro Dios. Y este es humilde servidor que es parte de este equipo nacional y estamos entregados. Ahora tenemos también jóvenes que se están movilizando para esta cruzada. Tenemos un aproximado de unos 4 mil jóvenes que van a estar sirviendo en la Plaza La Fe. ¡Guau! 4 mil. Es bastante... Es un reto muy grande, pero hemos visto de que han podido tener... Y un trabajo bastante arduo también. También buenos resultados. Pero bueno, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, por toda la información y todas aquellas personas. Solo para terminar nuevamente la invitación para las actividades que se vienen. noviembre... Noviembre... ¡Hable, hable, hable! 28 de octubre, Iglesia Osana Norte, de la Rotonda La Virgen, dos cuadras al agua, mano derecha, del puente desnivel Portezuelo, cuatro cuadras al sur, a mano izquierda, 28 de octubre, cuatro de la tarde, no se quede, sea parte de lo que el Señor estará haciendo en todo el cuerpo de Cristo. No me ha notado, no importa, ahí le esperamos. 10 y 11 de noviembre, Plaza La Fe, a las 5 de la tarde, Gran Cruzada, buenas nuevas. Así es, entonces ahí tienen la excelente invitación. Nosotros vamos a quedar hasta acá, le agradecemos muchísimo por acompañarnos y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con muchísima más información. Adelante.